El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria y Asociativa, realizó la entrega de kit de herramientas a protagonistas, promotoras y promotores del programa Patio Saludable, del área urbana y rural del departamento de Estelí. Vamos a hacer entrega de 50 kit de herramientas para 50 compañeras promotoras del programa solidario Patio Saludable. Esto es un paso más, seguimos cambiando a Nicaragua. Las familias, en este caso, las 10 familias que van a recibir apoyo y acompañamiento de cada una de ellas, estamos hablando que 50 promotoras y apoyar y acompañar a 10 familias, son 500 familias que van a tener establecido un patio con todas las técnicas de los cultivos, con muy buenas prácticas agrícolas y esto va a asegurar que ellos puedan tener diariamente la alimentación ahí en el mismo patio de la casa. Los protagonistas agradecen estas entregas, ya que vienen a resolver la falta de herramientas que presentaban para cultivar sus productos. Para la asistencia técnica con lo del patio es saludable, ¿verdad? La mejoramiento del patio porque así nosotros invertimos menos dinero para comprar lo que es lo alimenticio, pues lo del patio. Es importante porque muchas mujeres no tienen con qué trabajar y los comprometemos a cuidar, la verdad, y a seguir apoyando a todas las mujeres, yo como promotora, y salir adelante. Esto es algo muy importante que gracias al gobierno pues hemos recibido porque es una utilidad que le estamos dando a nuestros patios, es algo nuevo y bonito para nosotros las mujeres que nos mantenemos en la casa, por lo menos trabajamos, entonces nos podemos dedicar a sembrar hortaliz. Agradecerle al gobierno no solo por este proyecto sino por todos los proyectos que los ha hecho llegar al campo y no solo al campo, a todo el pueblo de Nicaragua. Este año hemos estado entregando y ahí se van a entregar patios de 28 comunidades del departamento de Esteli. De esta manera se restituyen los derechos a las familias, brindándole las herramientas necesarias para mejorar las condiciones y calidad de vida. Desde el departamento de Esteli con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6. Con trabajo y esperanza.